Ya, 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 dime los brujos ya Quieren los de mil Pero no pueden caber todos en el canto Esas biches que quieren algo de mi Vieron que en el ranking estoy posicionando Vienen todas, quieren probar de mi mil 130 carreteras voy andando Quieren darle alillo pero ella es mi bitch No le llores negro, ella no vale tanto Ya, 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 ya No voy a posicionar, saben que la estoy logrando Me van a poner al dar y en las malas estoy riendo No soy el original, pero sí estoy disfrutando Casi me voy a pegar y los versos facturando Se subió tanto la nota, los fanáticos se alborotan Tu chica está que me provoca, toda la noche con rumbo y coca A esa bitch yo la tuve y sí que sabe menearlo Sabes por cuánto moverlo, cómo ella está facturando Ya sé cómo hacerlo, quiero mis billes volando Verde, verde, voy flotando, blanca voy aterrizando Y ya se subió la nota, todos tus negros quieren mi ropa Cuidado si en la calle topas, me respeta, quieren mi vida Me voy a posicionar, saben que la estoy logrando Me van a poner al dar y en las malas estoy riendo No soy el original, pero sí estoy disfrutando Casi me voy a pegar y los versos facturando Voy a ser tan famoso que no me van a parar los cops Vengo con tiro, largo como André Hunter, shoteando en hoax Eh, nos picamos como en México, los discos van por el Atlántico Vengo pegado en elécticos, tiene balas en elástico Y la pongo a bailar si me escucha, esa perra ese culo lo mueve Sabe desespera, sabe que si llego yo en un se cualquiera Pensa que soy linda, traigo la trayeta Y la pongo a bailar si me escucha, esa perra ese culo lo mueve Sabe desespera, sabe que si llego yo en un se cualquiera Pensa que soy linda, traigo la trayeta Suena que bebe, meca, 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 meca El Drugo, oh, el Drugo, oh, el Drugo